...poder hacer una especie de aclaración y o rectificación sobre unas afirmaciones, hay que decir, personales, a título de una responsabilidad individual que usted hizo en un programa el pasado 17 de julio sobre la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Tiene los minutos entonces para poder hacer la respectiva aclaración y o rectificación sobre las afirmaciones que dijo de la ex vicepresidenta en ese programa. Puede proceder. Bueno, en el último programa en el que estuve participando con Daniel Briseño y con Natalia Bedoya del Centro Democrático, yo dije, porque el Estado colombiano ha sido fuente de riqueza para las élites de este país y eso es lo que les molesta tanto, porque la presidencia de la República es capaz de hacer eso que está haciendo, que es dispensar privilegios en Colombia. El problema es que ahora los bienes de la SAE no se lo entregan a narcotraficantes y a los familiares de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, sino a campesinos, indígenas y afrodescendientes. Por esta afirmación, la vicepresidenta me exigió con sus abogados una rectificación. Por lo tanto, yo quiero aclarar que desconozco de la existencia de procesos judiciales, fiscales o disciplinarios en contra de la señora Marta Lucía Ramírez y su familia respecto a bienes de la SAE. Sin embargo, conozco investigaciones y condenas que se han ejecutoriado a sus familiares, como por ejemplo a su hermano Hernando Ramírez por narcotráfico en Estados Unidos. En respuesta a esas afirmaciones, a mí me parece importante contextualizar los hechos que sustentan las preocupaciones sobre su carrera y los posibles conflictos de interés vinculados a ella y su familia, que me llevaron a afirmar en el programa anterior mi hipótesis de que ella o alguno de sus familiares les entregaron en gobiernos anteriores activos de la SAE. Marta Lucía Ramírez ha desempeñado roles de gran relevancia en la administración pública en los últimos 40 años, como cuando fue ministra de Defensa y fue encargada de la Operación Orión, que dejó más de 95 desaparecidos en Medellín. Marta Lucía Ramírez también ha tenido relaciones empresariales que han suscitado múltiples cuestionamientos con la opinión pública. Específicamente la empresa Itos Urbanos, de la cual es accionista junto a su esposo Álvaro Rincón, ha sido señalada por distintos actores sociales por su participación en proyectos inmobiliarios. Profesor Chamil, perdón, lo interrumpo un segundito. Sí me parece indicado que nos enfoquemos exclusivamente en la afirmación que se dijo en ese programa de este tema de la SAE para poder ahorrar el tiempo, economizarlo y que nos enfoquemos en la afirmación dicha en ese programa, más allá de un contexto que se nos puede alargar, si le parece. Sí, es que a mí sí me parece importante explicar, porque pues ustedes ven que en estos debates uno no tiene el tiempo de profundizar, de que mi hipótesis de que probablemente o presuntamente Marta Lucía Ramírez o sus familiares se vieron beneficiados por activos de la SAE, está sustentada en un contexto de los últimos 40 años de la carrera pública de ella. Y lo de Itos Urbanos es importante, porque lo de Itos Urbanos tiene que ver con negocios que ella y su esposo tuvieron con narcotraficantes. En mayo del 2023, la revista Raya, en su portal de periodismo público en Internet, información sobre Itos Urbanos y el esposo de Ramírez Álvaro Rincón, que tuvo negocios con Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma, con conocido narco paramilitar. Investigaciones de la Fiscalía han revelado que los pedidos sobre los que se construyó el edificio de la Torre 85 en Bogotá fueron adquiridos con dineros provenientes del Bloque Central Bolívar, una organización paramilitar. El tema del hermano, por ejemplo. Bernando Ramírez Blanco fue capturado en 1997 y condenado a 57 meses de prisión en Estados Unidos por conspirar para introducir heroína en ese país a través de la isla de Aruba. Yo sé que no tenemos suficiente tiempo, pero voy a cerrar con esto. Por lo tanto, le solicito a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones necesarias que permitan esclarecer las presuntas vinculaciones con los delitos denunciados a través de diversas investigaciones periodísticas en los últimos años. La gente lo puede revisar. Cuestión Pública, Vorágine, la revista Raya, han publicado diversas investigaciones sobre todos los conflictos de interés que tiene Marta Lucía Ramírez a lo largo de sus años en la vida pública. Creo en la presunción de inocencia como derecho fundamental de las personas, así como en la libertad de expresión y el derecho a exigirle cuentas a quienes han ocupado altos cargos en el Estado, de quienes se espera transparencia, moralidad, eficacia en sus actuaciones. Estos hechos documentados no solo reflejan patrones preocupantes de conducta en el ámbito público y privado, sino que también subrayan la importancia de mantener un escrutinio constante sobre aquellos que han tenido poder e influencia. La libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales en una democracia y no voy a permitir que el amedrantamiento logre silenciarme. Mi compromiso es con la verdad y con el derecho de la sociedad a cuestionar y conocer las acciones de sus líderes.